La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Si quieres pelear esta noche, estás bromeando pesado Tú sabes perfectamente que siempre te he valorado Abusas por el que te amo, porque te incapaz hoy de herirte La confianza mando al gato, no me sigas flotando Sus espinas que han causado realidad Heridas que salen, que me están amargas con la vida Ya me he forzado, he tolerado cada tontería Y tú me destrozas diciendo que solo te amargo a la vida Ya estoy enfadado, ya estoy convencido que no te hago falta El aire se agota, y solo una gota El vaso de la mano Una mentira Una mentira